Esclava para la libertad Tú me llamas por mi nombre Enamorada de tu voluntad Salvador de los pobres Aquí estoy con toda mi fragilidad Dispuesta a seguirte hasta el final Amar y más amar Porque el amor todo lo vence Y pedir sin cesar este amor Amar y más amar Porque el amor todo lo vence Y adorarte con mi vida y con mi voz Somos un cuerpo enviado en misión Al servicio de tu reino Fieles Jesús, despierto el corazón Al dolor de tu pueblo Aquí estoy con toda mi fragilidad Dispuesta a seguirte hasta el final Amar y más amar Amar y más amar Porque el amor todo lo vence Y pedir sin cesar este amor Amar y más amar Porque el amor todo lo vence Y adorarte con mi vida y con mi voz Testigos de tu resurrección Abrazamos confiadas el mundo Despojadas y pobres Queremos vivir Solo para amar Con toda la iglesia Con toda la iglesia Marchamos Señor Peregrinas en la historia Signo y promesa de tu comunión Dios de misericordia Aquí estoy Con toda mi fragilidad Dispuesta a seguirte hasta el final Amar y más amar Porque el amor todo lo vence Y pedir sin cesar este amor Amar y más amar Porque el amor todo lo vence Y adorarte con mi vida y con mi voz Y adorarte con mi vida y conmigo Y adorarte con mi vida y conmigo Y adorarte con mi vida y conmigo Gracias.